¡Valar Morghulis, mis descendientes valyrios! Aquí, el Maestre Alex. Hoy hablaremos de la fortaleza verdaderamente inexpugnable en el mundo de hielo y fuego. Y no, no es Nido de Águilas. Esa fortaleza impenetrable es Roca Casterly, el hogar de los Lannister, y como también la llaman, la Roca. Cabe aclarar que la representación de Roca Casterly pintada por Ted Nassmith, la cual estamos viendo en este momento, es la más apegada a los libros, por lo que será la que más usemos como referencia en este video. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Este lugar no es un castillo cualquiera. La fortaleza no está en la cima de la roca, sino dentro de ella, ya que, pese a tener lo que otras fortalezas también tienen, como torres, atalayas, muros de piedra, puertas de roble y rastrillos de hierro que custodian todos sus accesos, Roca Casterly en sí es literal una gran montaña, o mejor dicho, peñón, situado junto al mar del ocaso, y que es el triple de alta que el muro, con unos 640 metros de alto y tiene casi 7 kilómetros de oeste a este. Se dice que la forma del peñón tiene el parecido a la de un león descansando. Roca Casterly ha sido habitada por humanos hace miles de años, pero antes de la llegada de los primeros hombres, es probable que los hijos del bosque y gigantes también hubieran hecho de su morada las grandes cavernas ahí encontradas, además de también haber servido de guaridas a animales como osos, leones, lobos, murciélagos, entre otros. Estas tierras del oeste de poniente siempre han sido conocidas por el exceso de riquezas, y la roca no es la excepción, de hecho, es el lugar más rico en oro del que se tiene registro, y hay cientos de pozos mineros que perforan las partes inferiores de la roca, donde incluso hoy, tras varios milenios de exploración, lucen intactas muchas vetas de oro rojo y amarillo. Los primeros que empezaron a ensanchar esos pozos para convertirlos en cuartos y salones y explotar el recurso, fueron los Casterly, que en la cima de la roca establecieron un fuerte desde donde vigilaban sus dominios, y poco a poco se ha ido ampliando la construcción de esas murallas, puertas, torres, etc. Podemos suponer que esa torre que encontramos en la cima, fue parte de esa fortaleza construida hace miles de años, y ahora funciona como base para los cuervos de los maestres, y cabe aclarar que es la única construcción que hay fuera y encima de la roca. Roca Casterly está plagada de túneles, mazmorras, depósitos, cuarteles, salones, escaleras, patios, balcones, galerías, minas, cuevas, pasajes secretos y jardines. Hay incluso una especie de bosque de dioses conocido como el jardín de piedra, aunque se dice que el arciano que está ahí es grande, retorcido y extraño, y que sus raíces casi han ocupado toda la cueva en la que se alza, asfixiando cualquier otra vegetación. También hay un septo para los seguidores de la fe de los siete, y también se dice que dentro de la fortaleza se guardaban antiguos leones enjaulados. Otra cosa que otras fortalezas tienen que envidiar a la roca, es que posee su propio puerto, y aunque el puerto más importante del oeste es el de Lannisport, no se puede negar que el de Roca Casterly es bastante funcional. El puerto está ubicado en la base de la roca, el mar, creó grandes cuevas en la cara occidental del Peñón, cuya profundidad y anchura permitieron crear el puerto interior que estamos hablando, que da acceso a la llegada de barcoluengos y cocas. En la cara sur de Roca Casterly, como entrada principal, tenemos la gran escalera de piedra, y la boca del león, la cual es una enorme cueva natural que se eleva a más de 70 varas del suelo, con el paso de los siglos se ha ensanchado y mejorado, y hoy se cree que por sus anchas escaleras pueden ir 20 jinetes lado a lado. Roca Casterly nunca ha sido tomada ni por asalto ni por asedio, y no hay en los siete reinos castillo más grande, imponente, rico y mejor defendido. Al grado de que una leyenda cuenta que cuando Visenia Targaryen, la hermana de Aegon el Conquistador, vio la fortaleza, dio gracias a los dioses que Loren Lannister se enfrentara a su hermano en Campo de Fuego, ya que de haber permanecido dentro de la roca, ni los dragones hubieran podido contra este castillo. Quienes han vivido en Roca Casterly, han acumulado muchos tesoros a lo largo de los siglos, y es justa la fama de la que gozan en los siete reinos, y aún más allá del mar angosto, incluso en el lejano oeste, allá en Asshay, se sabe de la gran riqueza que hay en este lugar. Dentro de la fortaleza también tenemos la Galería Dorada, una habitación con adornos y paredes recubiertos por oro, y también está la Sala de los Héroes, en la que se tienen valiosas armaduras llevadas por un centenar de caballeros, señores y reyes Lannister, y también es donde se entierra a los parientes valientes. Ahora bien, ya tenemos la descripción del castillo de los Lannister, y vamos a conocer la historia que rodea a este magnífico lugar. Muchas familias que llegaron al oeste se convirtieron en potencias, y con el tiempo adoptaron títulos de señores y hasta de reyes, pero los más poderosos de estas tierras eran los Casterly de la Roca, cuya residencia fue el gran peñón junto al mar que ahora conocemos como Roca Casterly. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, antes de que llegaran los sándalos, el primer señor de Casterly fue un cazador, Corlos, hijo de Caster, que vivía en una aldea cerca de lo que hoy conocemos como Lannisburg. Un día, un león empezaba a devorar las ovejas de la aldea, y Corlos, como buen cazador, los siguió hasta su garida, la cual era una cueva en la base de la roca. Corlos logró acabar con la vida del león y la leona, pero perdonó la vida de los cachorros. Esto fue del agrado para los antiguos dioses, que iluminaron la cueva con un rayo de sol, y en la pared de piedra, Corlos vio un resplandor de oro amarillo, una veta del grosor de la muñeca de un hombre. Si la historia es cierta o no, de lo que podemos estar seguros es que Corlos, o algún progenitor de la futura casa Casterly, encontró más oro dentro de la roca, y en poco tiempo empezó a extraerlo. Para defender su nuevo tesoro, se instalaron dentro de la cueva y fortificó la entrada, y con el paso del tiempo, los descendientes de Corlos se adentraron más y más en la roca, y poco a poco se fueron creando salas, galerías, escaleras y túneles, pasando de ser una peña gigantesca a convertirse en una gran fortaleza que hacía parecer pequeños a todos los otros castillos. Pese a que nunca fueron reyes, los Casterly se convirtieron en los señores más ricos de Poniente y la mayor potencia del oeste, y así se mantuvieron durante siglos y siglos, haciendo de la roca un hogar, desde la era del amanecer hasta la edad de los héroes. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿y dónde están los Lannister? Pues justo fue en la edad de los héroes cuando llegó un hombre de cabellos dorados que conocemos como Lan el Astuto, quien según se dice, este se las arregló para hacer que los Casterly dejaran la fortaleza que con tanto trabajo y tiempo se había ido construyendo, para luego adueñarse de esto. Hay varias versiones de cómo logró esto. La primera es que Lan encontró una entrada secreta a la roca, una hendidura muy estrecha, por lo que solo podía acceder desnudándose y untándose mantequilla. Y una vez dentro, puso en juego su plan, se infiltraba escondidas en los cuartos y salas, y le susurraba amenazas al oído a los Casterly mientras dormían. También aullaba en la oscuridad como un demonio, robaba tesoros de sus hermanos para dejarlos en el dormitorio del otro y colocaba trampas. Gracias a esto, enemistó a los Casterly entre ellos y los convenció de que su hogar estaba maldito o que moraba alguna criatura maligna que nunca los dejaría en paz. La segunda versión dice que Lan usó la estrecha abertura para colocar ratones, ratas y otras alimañas que expulsaran a los Casterly. La tercera versión habla de que se logró infiltrar a la fortaleza y trajo consigo leones, a los cuales liberó y devoraron a los varones Casterly, tanto al Lord como a sus hijos, y así se quedó con la esposa e hijas. La cuarta versión habla de Lan entrando con sigilo una noche tras otra para aprovecharse de las doncellas de Casterly mientras dormían, para que nueve meses después todas dieran a luz a bebés de cabellos dorados, sin dejar de insistir ni un momento en que jamás habían conocido un varón. Y la quinta versión que la llegó a comentar el maestre Perestan, y que muchos maestres tomamos como la versión más verídica, habla de que Lan el astuto realmente era miembro del séquito del Lord Casterly, tal vez un caballero o tal vez un armero, y que dejó embarazada a una de las hijas de su señoría, y convenció al padre de que le concediese la mano de la joven, si así ocurrió, lo más seguro es que ese Lord Casterly no tuvo más hijos varones, y la herencia pasó a la hija, y por ende también pasó a Lan el astuto. No sabemos cuál historia es la verdadera, lo que sí es seguro es que en algún momento de la edad de los héroes, los Casterly desaparecieron de las crónicas, y su sitio lo ocupan los Lannister, desconocidos por un momento, pero después pasarían a gobernar grandes regiones del oeste, desde las profundidades de Roca Casterly, supuestamente Lan el astuto vivió 312 años, algo bastante extraño y poco creíble, pero bueno, se dice que engendró 200 hijos, 100 hijas hermosas y 100 hijos hermosos, con cabellos dorados como el sol, al parecer la descendencia de Lan fue tan grande que incluso ya no cabían en la gran roca, por lo que optaron en mudarse a una aldea situada a un kilómetro, pronto esa aldea se convertiría en ciudad y la conoceríamos como Lannisport. A pesar de todo, Lan el astuto nunca se hizo llamar rey, aunque historias más tarde lo catalogaban como tal, el primer registro del primer rey Lannister de Roca Casterly fue Loreon Lannister, también conocido como Loreon el león, pero esto ya es historia para otro momento. Ahora los dejo con la siguiente pregunta, ¿creen que Roca Casterly podría resistir a los dragones? Pues les dejo lo que también dijo George Martin al respecto, y los hará cuestionarse. Nido de águilas, Invernalia, Bastión de Tormentas, todos ellos tienen formidables defensas, pero ninguna puede igualar a la roca, cuando Harren el Negro construyó Harrenhal, pensó que este inmenso nuevo castillo podría desafiar incluso dragones. La piedra no arde, pensó, pero la piedra se derrite, y los dragones vuelan, y bueno, saben el resto. Y las llamas de Valyrion probaron ser lo suficientemente ardientes como para derretir las inmensas torres de Harrenhal, pero Roca Casterly es una montaña, y sus cámaras y salones están enterrados en el interior, bajo toneladas de sólida roca, ningún muro en poniente, por amplio que sea, se acerca a esto. Esta información en cuanto a Roca Casterly la pueden encontrar en el blog oficial de George Martin o en su Twitter. Y bueno, si te interesa saber de dónde surgió la inspiración de Roca Casterly, pues esta está inspirada en la Roca de Gibraltar, un lugar con miles de años de historia. Para los antiguos, era uno de los pilares de Hércules, la puerta entre el mar Mediterráneo y el mar Atlántico. Y dentro de la roca, no solo es piedra, sino que hay 54 kilómetros de túneles, más de 150 salas, cámaras, cuevas, puertos de artillería y cañones que miran al mar y a la tierra, estalactitas, estalagmitas, bunkers de la segunda guerra mundial, un anfiteatro y un lugar de conciertos, minas antiguas y un hospital de la segunda guerra mundial. Y eso es todo de momento mis descendientes valyrios, gracias por acompañarme en esta sesión, nos vemos en el próximo video. Y díganme, ¿qué les gustaría que se hablara en el próximo capítulo? Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, compartirlo y comentar.